Soy la vaga en el mundo Ahora tengo que buscar un amor que me quiera de verdad Jugaste conmigo, viste cariño dejando dolor Tú pensaste que tal vez iba siempre a ser yo tu perro fiel Me equivocaste y nunca pensaste que lo diré a Dios Una vez más me dejas activo Me quedan tus besos, tus dulces recuerdos de ese loco amor ¿Pero qué nos pasó? Porque se pierde el amor Tus fuertes palabras, tus suaves miradas, mil noches de amor Ahora tengo que buscar un amor que me quiera de verdad Jugaste conmigo, viste cariño dejando dolor Tú pensaste que tal vez iba siempre a ser yo tu perro fiel Te equivocaste y nunca pensaste que yo diría a Dios Ahora vas sola Buscando en las calles Caricias y besos Que ya no tendrás Ahora vas sola Sola Buscando en el viento Palabras de amor Que ya no tendrás Buscando en el viento 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 Ahora tengo que buscar un amor que me quiera de verdad Jujaste conmigo, tuviste cariño de gran dolor Tú pensaste que tal vez iba siempre a ser yo tu perro fiel Te equivocaste, nunca pensaste que yo diría adiós Chao Ahora va sola Buscando en las calles Caricias y besos Que ya no tendrá Ahora va sola Sola Buscando en el viento palabras de amor Que ya no tendrá Ahora va sola Sola Buscando en el viento palabras de amor Que ya no tendrá Saludos a la raza chido Lo que ya no tendrá Lo que ya no tendrá